Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Como de costumbre hemos hecho, atenderemos sus interrogantes, sus inquietudes y hablaré un ratito de fútbol previo a lo que va a ser el partido del domingo y lo que fue el domingo en Puerto Cabello también. Damos a la orden para lo que sea. A continuación iniciamos la ronda de preguntas. ¿Qué nos va a hacer con la estéril? ¿Cómo está, profe? Elio, ¿cómo te va? Bien, bien, buenos días. Buen día. Profesor, el fin de semana vemos un resultado que a la larga termina siendo, digamos que positivo, ¿no? Por lo accidentado que fue el partido. Pero yo creo que ahora hay una actitud muy clara que es volver a ganar en condiciones de local. Veíamos hace rato el entrenamiento y nos agradaba la manera de trabajar, de cogerir de sus personas. Y te escuchaba una frase que se me quedó, ¿no? Hay que hacer goles, porque creo que este está hecho en lo que le ha faltado en condiciones de local, ¿no? Ser contundente. ¿Cómo analizar todo esto para no ser el partido que te encanta de mi domingo? Yo creo que el resultado el domingo en Puerto Cabello va a ser positivo únicamente si nosotros ganamos este domingo. Si nosotros este domingo no conseguimos los tres puntos, el resultado de Puerto Cabello no va a ser tan favorable. Evidentemente a mí me gustó el equipo, me gustó el equipo hasta físicamente, en muchos casos lo que demostró en Puerto Cabello, una cancha difícil. El engramado estaba bastante complicado, pesado, pero el equipo tuvo orden, el equipo tuvo un funcionamiento bastante adecuado. Sobre todo el segundo tiempo creo que teníamos partidos donde en los segundos tiempos nosotros no habíamos sido claramente más que el rival. Y creo que así fue en Puerto Cabello. Pero nos enfrentamos a un equipo que venía a ganar dos partidos seguidos, que estaba en su casa, que también tiene muy buen plantel. Y creo que en términos generales lo hicimos bien. Y el hecho de que hay que hacer goles, creo que está en evidencia que es una de las cosas que más hemos perseguido desde que llegamos. Tratar de mejorar el funcionamiento colectivo de tres cuartos de cancha en adelante. El partido de portuguesa fue espectacular en cuanto al funcionamiento y llegar, pero no fue tan bueno la finalización. Y eso nos podía haber dado un poco más, pero llegamos, no es fácil llegar con tres, con cuatro, con cinco, con seis jugadores al arco rival y contrarrestar rivales. Entonces, bueno, considero que si nosotros podemos mejorar un poco la contundencia vamos a tener un buen resultado el día domingo. Y nuestro trabajo como entrenadores o como conductores es tratar de generarle la mayor cantidad de ocasiones posibles y la mayor cantidad de herramientas posibles al jugador. Por eso que, por ejemplo, tratamos de hacer coordinaciones por dentro, por fuera, por arriba, por abajo, en paredes, en desequilibrio, para que el jugador después dentro de la cancha, a su criterio, tenga la posibilidad de decidir lo que más considere. Y estoy seguro que mientras más herramientas tengan, los jugadores tengan mayores posibilidades y mejores argumentos para poder finalizar de manera acertada las jugadas que generemos. Continuando con Frank Pineda, buenísimo, 98.5. Buenos días, profesor. Saludos, cordial. Estamos en vivo con la buenísima 98.5 FM. Hablando de este tema de la contundencia, el equipo se comportó bien, tres partidos, tres alco en cero. Me parece que ahí los jugadores han respondido, pero no cree usted, queremos escuchar su análisis, que en el último cuarto de cancha parece que se abusa de jugar por banda. Si bien entiendo que los equipos, sobre todo en Colorado, se cierran atrás, es difícil, no diga de cuatro, a veces cuatro o cinco por delante, no cree que hay que jugar una fórmula para jugar un poco por el centro. En el caso de Jason Ramírez, es un jugador que se abre por la banda y luego se perfila por el centro para patear. Fue el que más que mató en la Academia de Cortocabello. Lo mismo Rodolfo Hernández, que solamente le hemos visto un partido jugando por el centro. El otro que tal vez hizo esa función fue Móvis ECOA. ¿A qué me refiero? El equipo juega muy poco para el nueve, o para los nueves. En este caso le toca a Uribe Serena de Daria, Faría Serena de Daria, Cicciarra Serena de Daria para rebucarse alguna opción de vuelo. Creo que si usted consigue esa fórmula para que haya esa variante dentro del terreno de juego, puede el equipo generar unas opciones de vuelo. O los famosos mano a mano. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo trata de caminar en esta situación para que el equipo, así como está sólido en defensa, pueda generar unas opciones de gol y poder finalizar una década a la corrida? Sí. Hola Fran, buen día. Mira, el tema de los mano a mano, o el tema de que los delanteros puedan tener ocasiones directas contra un arquero, depende del espacio. En la mayor cantidad de ocasiones. ¿Por qué del espacio? Porque si la línea de cuatro del rival está a 25 metros del arco, o a 30 metros del arco, como por ejemplo pasó en Zulia, nosotros tenemos como tortolero darle una pelota a Cicciarra y tener un mano a mano como hizo en el gol. Pero si el rival mete las líneas de cuatro al borde de su área, entre la línea de cuatro y el arquero no hay espacio. Entonces, como no hay espacio, tú buscas ya sea por fuera o por dentro o con media distancia tratar de desarticular. Lo que nos ha faltado es hacer el primer gol. Porque yo estoy seguro que si nosotros hacemos el primer gol, después los manos a manos se van a ir generando. Fíjate que en Lara, por ejemplo, hicimos el gol con Eder Faría y después tuvimos manos a manos. Pero ese espacio también depende del posicionamiento que adopte el rival. Bueno, si los rivales van a venir a meterse atrás, nosotros tenemos que también tener las herramientas de cómo desarticular eso. Y yo soy lo que pienso que a ninguno de los equipos que va a venir de ahora en adelante, a ninguno le sirve un empate. A ninguno, no nos sirve a nosotros, pero no le sirve a los demás, porque sería mucho riesgo. O sea, el grupo está que ante la victoria de cualquiera de los otros dos se te acercan. Y el día que menos los esperes, cuando tienes que salir a buscar un partido, no se te da el resultado y pues queda afuera. Entonces, sí, entiendo y estoy de acuerdo en algunas cosas que tú dices, pero también entiendo de que le estamos buscando el mecanismo para que eso pase. Pero no es fácil, o sea, pero no es que no es fácil para nosotros. Ayer el Madrid no pudo tener un mano a mano. No pudo tener un mano a mano contra un equipo del Chávez que paró dos líneas cuatro al borde del área. Porque al no tener el espacio a la espalda de los centrales no es fácil. Entonces, insisto en que estamos buscándole la vuelta para que eso pase. Pero también parte de que tengamos la contundencia necesaria y temprano podamos tener contundencia y a partir de ahí se puedan abrir espacios y podamos tener mejores opciones de cara al corribal. Juan Emeo, de Gustavo Tachiribarras. El saludo por usted, profesor, por acá. Buen día. A todos los colegas presentes. Creo que quería preguntarte cómo se encuentra el grupo físicamente viendo el partido el día de domingo frente al grupo de corrales, una cancha complicada. Si bien es cierto, el aguacero que cambió ya no fue nada más. Y bueno, quería preguntarte por eso. Y también la seguidia del partido que se viene, no solo a la canción contra el día de domingo, sino también el partido frente a cuatro decenas, cariño, y que se le hará que controlara en la última jornada. Quería preguntarte sobre eso. ¿Cómo analizaste estos partidos que vienen y también cómo se encuentran anímicamente los jugadores? Sí, bueno, anímicamente perfecto. Físicamente creo que deben estar muy cansados. Hoy hicieron un entrenamiento a alto nivel, con intensidad, después de haber descansado ayer. Pero yo que no corrí, estoy liquidado. O sea, yo que no corrí, que no tuve que jugar en esa cancha, no he podido dormir. Porque te cortan los horarios. Tuvimos un viaje de madrugada, tuvimos 12 horas para allá, 12 horas para acá. Ya sumamos 24 horas en el partido de Valencia y sumamos 22 horas en el partido de Barquisimeto. Estamos hablando de 46 horas de viaje. Independientemente sean las de Tachira, sean las de quien sea, yo creo que el día de mañana habrá que evaluar eso de que se jueguen estos cuadrangulares compartidos entre semana. La geografía de nuestro país no es la de Europa, que tú en Europa agarras un avión de 30 minutos y estás en cualquier país. Agarras un avión y estás en Francia y a los 30 minutos puedes estar en Madrid y a los 30 minutos puedes estar en Meditalia. Aquí no es así. Y creo que tampoco existe que en todas las ciudades del país sale avión para todos los destinos de ciudades del país. Entonces, no es nada fácil. Estos jugadores tienen 46 horas de autobús encima en 6 días. Y no solo eso, que jugamos el domingo y tenemos otro viaje para Carigua y tenemos que regresar de Carigua y tenemos que jugar un domingo contra Lara. Hay una posibilidad, yo hablé con la dirigencia, a ver si hay una posibilidad de irnos en avión a Carigua. O así sea, Barquisimeto. Y de Barquisimeto tomar un bus a Carigua. Lo van a deliberar, van a ver si es posible. Yo creo que ojalá se pueda, porque estamos viviendo la distancia más crucial del año. Pero es evidente, si uno que no tiene participación atlética llega cansado y te cuestan muchas cosas, imagínate un jugador que tiene que correr al nivel que corre, con las intensidades que corren. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que eso el domingo no va a estar en la cabeza de nadie. El domingo nosotros tenemos que sacar nuestro resultado independientemente del desgaste que haya y después pensaremos en el juez. Continuamos con Sebastián de Mora, Radio Fútbol TV. Buenos días, profe. Hola, Salud. Buenos días a todos los colegas. Profe, quería que nos explicara un poco sobre el trabajo que se hizo el día de hoy y también sobre las variantes que ha tenido el equipo en estos últimos tres once titulares de los tres partidos. El trabajo de hoy fue, se inició en la cancha alterna, en el gimnasio, un trabajo con el preparador físico y después vinimos a hacer el trabajo específico de repliegue en defensa, tratando de combatir en duelos. De ahí fuimos a un trabajo de definición, con coordinación y técnica de carrera, de ahí fuimos a un trabajo de coordinación en ataque, con ocupación de espacios y después terminamos con un trabajo de tenencia de pelota, con presión. ¿Qué hicimos en los tres primeros partidos en cuanto a las rotaciones? Del primero al segundo partido cambiamos muy poco, pero para el tercer partido consideramos, y creo que salió bien, que necesitábamos refrescar desde el aspecto físico. Había jugadores que habían jugado el jueves y que tenían un viaje por medio, que no era fácil que pudiesen jugar el domingo y así fue. Hicimos, si no me equivoco, cinco cambios del jueves para el domingo y salieron bien, porque los que jugaron en ese sentido se vieron bien, el equipo se vio más fresco. Creo que fue la primera vez que no hicimos todos los cambios, porque me salieron dos, tres jugadores lesionados, con calambre, con cansancio, la cancha estaba muy mala, eso también es para tomar en cuenta, entonces tuvimos que hacer cambios un poco más forzados de lo que queríamos. Y también estábamos esperando hacer el gol, queríamos hacer el gol para poder tener alguna otra posibilidad de variante. Yo creo que para los que vienen, sobre todo para el domingo, vamos a estar bien. Y como el partido es el del domingo, después del domingo veremos qué tenemos que hacer el jueves en Acarigua. Florán Gimorales, Global TV. Buenos días para todos. Profesor le pregunta, ¿qué variantes tiene pensada después de ver la actuación, por ejemplo, del dato y de cómo terminar el compromiso? ¿Y si el plan de estar en este compromiso regresa ayer y ayer sobre el tema de Chapo? Pensar desde hoy qué variante podemos hacer, una idea puedo tener, pero certeza sería mentira aseverarte algo porque falta mucho. Antony entrenó bien hoy, pero Antony el domingo después del partido, cuando hablé con Uribe, me dijo que le molestaba, terminó con molestias. Entonces, ahí es donde digo que no es fácil. No es fácil porque un jugador que venía de una lesión, que lo quisimos guardar el jueves, no arriesgarlo del todo, llegó bien para el domingo, jugó un muy buen partido, tuvo un gran desgaste, pero cuando le pregunté cómo se sentía, me dijo que en los últimos minutos le molestaba bastante la lesión. Pero hoy entrenó bien. Entonces, es casi que un día a día, es ver cómo se va sintiendo y si está bien que pueda estar el domingo, en la convocatoria, del titular, de la manera que sea. Y los demás, se ha generado algo muy bonito, ¿no? Que es algo que uno siempre quiere desde el principio, aquí esta tarde, que es ese espíritu competitivo por también ganarse un lugar. Todos quieren jugar, todos quieren estar y hoy pasó algo en el entrenamiento, nosotros habíamos terminado prácticamente, yo le dije que estaba listo y el profe llamó a dos o tres jugadores para tratar de compensar un poquito desde lo físico porque no habían jugado el domingo y terminaron yendo casi que todos a hacer ese trabajo compensatorio desde lo físico, el que había jugado, el titular, el que no había jugado, el que jugó todo el partido. Entonces, te das cuenta que el plantel quiere, que el jugador quiere. Que el jugador se quiere esforzar por estar mejor. Y Uribe, por ejemplo, que había jugado completo y que salió con molestia, podía estar tranquilamente estirando y cuidándose con los médicos. Fue a correr. Entonces, te das cuenta que son demostraciones de que quieren estar bien para el domingo, saben que si no les toca el domingo les va a tocar el jueves y que nos estamos jugando cosas muy importantes. Y si el día de mañana algo no se da, no va a ser porque no se intentó y no va a ser porque no se esforzaron. Entonces, eso es algo que a mí me tiene muy contento desde el primer día porque todos entrenan al máximo y cuando están bien, hacen de todo para poder estar, hacen de todo para entrenar bien, para cumplir, para esforzarse, para mejorar. Y eso es muy rescatable cuando es un grupo humano de esa forma. Continuamos con Andru Portillo, placeroso. Buen día para todos los compañeros, buen día profesor. Mi pregunta va sobre Gabriel Benítez. Es uno de los jugadores que menos minutos han contado en su estadía con el Deportivo Táchira y fue titular el domingo en una posición donde han pasado varios jugadores, en el caso de Nelson Hernández. ¿Considera usted que puede seguir titular Gabriel Benítez por esa banda como la terapora izquierda? Y hablaba que antes Uribe se dio como molestias en una cancha complicada, sobre todo por esa lluvia. ¿Otros jugadores le manifestaron molestias físicas después del partido? Voy a empezar por la última, Gustavo. Sí, bueno, Garcés me pidió cambio. Uribe se dio como molestia. Un par de jugadores más tenían también tema de calambre y físicamente les afectó el partido y le vienen arrastrando un año futbolístico muy intenso, muy duro. Entonces, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Benítez es de esos jugadores que entró de recambio, ¿sabes? Y que está más fresco que los demás. Como tú dijiste, tiene menos minutos, pero entró más fresco y nos ayudó muchísimo a nivel físico. Y yo creo que Gabriel hizo un muy buen partido el domingo. Muy buen partido. No era fácil lidiar contra Valanta, lidiar contra Raudi Guerrero, lidiar contra Sosa. Y creo que hizo un buen partido Benítez. Eso no quiere decir que vaya a jugar el domingo, pero lo que sí quiere decir es que él está listo. Él está listo. Y es muy bueno que cuando un jugador viene no tener tanta continuidad, cuando le toca, lo pueda hacer bien. Y eso lo aplaude el grupo. Leidy Carrasco, TRT. Buenos días, profe. Hablando de compromisos que tuvo en estos procesos, ¿en qué proceso está el cuerpo técnico de Eduardo Saracopo en el propio Botachira en estos momentos? Lo digo porque se han mejorado bastantes cosas, la tenencia de balón y el arco en cero. Y por otra parte, se conoce el rival. ¿Qué mejorás más allá de no poder bailar? Ok. Hola, Leidy, ¿cómo estás? En el proceso que estamos y tratar de partido a partido preparar de la mejor manera el equipo para poder conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana. Entendemos que más allá que el año futbolístico de una u otra manera no nos corresponde porque entendemos que llegamos al final. No existe un equipo que pueda ser campeón todos los años. Este es un equipo que en los últimos años salió siempre campeón o jugó a la final del torneo. Y eso es muy rescatable. O sea, Tachira salió campeón en diciembre, Tachira jugó la final antes, jugó la final antes. Yo siento y pienso que, como decía un amigo llamado Mauricio, no existe un equipo en el mundo que salga campeón todos los años. Y este equipo vive una historia deportiva muy buena, en mi opinión. En los últimos años, momentos importantísimos consecutivos. Bueno, este año no le tocó salir campeón, este año ojalá le toque jugar la Copa Sudamericana. Sería bueno que el año que no le tocó salir campeón juegue una Copa Internacional. Y la tenemos el domingo. La tenemos el domingo, de la manera que sea. Y ya pensaremos, y ya estamos trabajando, y ya estamos ideando, y ya estamos conversando con los directivos para preparar la pretemporada, para que ese proceso nosotros como cuerpo técnico se entienda que a partir de que podamos prepararnos, estoy convencido que si no fue este año que no tocó por las circunstancias que toque, y ojalá sea la clasificación a la Copa, el año que viene si salgamos campeón. Yo creo que este equipo viene atravesando muy buenos momentos deportivos. En cuanto a lo que es de conocer al rival, sí, bueno, lo enfrentamos dos veces allá, en Puerto Cabello, y yo siento que las dos veces allá lo hicimos muy bien. Ahora tenemos que jugar aquí de local. Y acá de local, yo creo que si hay un término que serviría, aparte de todo el trabajo que se hace, el domingo el equipo tiene que jugar a los Táchira. ¿Cómo juega Táchira? O sea, ¿cómo juega Táchira? Pues Táchira juega bien, y Táchira es aguerrido, y Táchira es metedor, y Táchira este tipo de partidos lo saca adelante. Y, ¿sabe qué? Yo le tengo muy buena sensación al partido el domingo por algo, porque nosotros tenemos muchos jugadores de categoría, muchos jugadores de calidad. Y los jugadores de calidad, los jugadores de categoría, aparecen en momentos cruciales. Y el domingo es un momento crucial para que el jugador aparezca, y estoy seguro que va a aparecer. Y para finalizar, Luis Campiño, contacto. Muy bien. Buenos días, profesor. Y para el contacto 937 máximo nivel y el Magazine Deportivo, estaba escuchando latentamente lo que le acaba de decir a nuestra colega, y yo creo que Táchira es una plaza donde siempre, siempre, peleamos por ser campeón profe. Sí, con todo respeto, siempre Táchira tiene que estar en el 1-2. Claro, sabemos las circunstancias que usted llegó, y usted no llegó con toda la culpabilidad de lo que está pasando. Sí, pero, esa es una pequeña sugerencia, la idiosincrasia del pueblo tachirense, siempre tiene que estar en el campeonato, en el 1-2, o por qué no ser campeón profe. Es una plaza para ir todos los años, todos los años, a Copa de Rectores de América, y como para entrar ahí en el preámbulo. Ahora, sabemos que a Táchira le cuesta ser ganador en los partidos de local. Las comparaciones son tediosas, profe, pero, hace dos técnicos atrás, cuando Domingo Torizano y ya el España, era al revés, y siempre eso lo hemos venido diciendo en el Magazine Deportivo, siempre a Táchira le costaba ganar era de visitante, y de local ganaba, y le preguntaba siempre a los técnicos y decían que era el cambio de cancha, que era esto, que era lo otro, pero, ahora Táchira este que usted tiene, ya hay más de 6, 7 partidos, si mal no recuerdo, matemáticamente, usted lo tomó con las posibilidades para entrar a la Copa de Libertadores de América. Entonces, sabemos que usted no tiene culpabilidad en todo lo que pasó, ¿sí? Con el otro técnico, con el rendimiento físico de todos los jugadores, pero, quiero saber, ¿qué piensa con respecto a esto, profe, y su respuesta? Muchísimas gracias. Hola Luis, buen día. Mira, vamos a hacer que este equipo gane de visitante y que gane también de local. Ese es lo que nosotros tenemos que hacer. No solo tenemos que enfocarnos a que hay que ganar partidos de local, no. Nosotros tenemos que enfocarnos en ganar de local y también de ganar de visitante. Y creo que el domingo es un buen día para eso. Y en cuanto a lo que me dijiste de que este equipo tiene que jugar Copa Libertadores, eso lo sé más yo que cualquiera. Y esa es la primera razón por la que yo estoy acá. Las exigencias de este club son las que me hicieron venir. Porque yo no quería ir a un club que no peleara por cosas importantes. Yo no quería ir a un sitio que no esté acostumbrado a lo que yo me acostumbré o lo que yo me mal acostumbré. Cuando me tocó dirigir al Italia fuimos a tres Copas Libertadores. Cuando me tocó dirigir los demás equipos que dirigí a todos fuimos a Copas Libertadores. Entonces yo quería ir a equipos donde la intención, la obligación, la exigencia sea salir campeón. Porque nosotros como cuerpo técnico estamos acostumbrados a salir campeón. Y nosotros vamos a trabajar desde diciembre en la pretemporada para que el año que viene salgamos campeón. Y con respecto a los otros ¿por qué le cuesta de local? No te dije, no es que nos cuesta. Es que trataremos de que no nos cueste y que ganemos partidos de local como también lo que estamos ganando de visitantes. No es que es algo en particular. Es que hemos hecho muy buenos partidos y no hemos tenido la contundencia necesaria. Esa que a veces hemos tenido de visitantes. Esperemos a partir del domingo y del partido de la A tener un toquecito más de contundencia que nos ayude a ganar partidos de local. Pero a nosotros no nos va a servir de nada ganar el domingo si después nosotros no vamos y ganamos en Acarigua. Entonces esto no se trata de ganar partidos en Pueblo Nuevo. Se trata de ganar partidos en Pueblo Nuevo y ganar de visitantes. Tienen que ganar en todos lados. Porque aparte que nosotros cuando salimos afuera de visitantes no es que pensamos y el equipo lo ha demostrado vamos a ir a buscar un resultado que nos favorezca. No. Nosotros vamos a ganar. Y a veces se puede ganar como ganamos. De los últimos tres partidos habíamos ganado los tres visitantes y ahorita empatamos. Pero fuimos a ganar. Después se puede empatar, perder o ganar los tres resultados posibles. Pero la idea es siempre ganar. Y es la que tenemos aquí en casa y lo hemos demostrado. Yo creo que si tenemos un toquecito más de contundencia en los partidos que vienen de local nosotros vamos a salir favorecidos. de esta manera realiza la rueda de apariencia que nos han que nos han nos han lejos y j y